Estamos preocupados por lo que viene para la zona central. Don Jaime Leito nos anticipa con el detalle del pronóstico ya un poco más acotado. Don Jaime, buenos días. Exactamente, Catalina. Acotado y confirmado porque, como hemos comentado aquí, ciertas informaciones es de alta confianza. Y claro, se han reafirmado las cifras y por eso es importante preocuparse de la zona centro-norte. ¿Qué regiones consta entre la zona de Coquimbo hasta Constitución por el viento mañana en la tarde? Y el jueves por las precipitaciones que van a ser derechamente intensas en la región de Coquimbo. Don Jaime, o sea, es un temporal que parte con viento cálido como el que hemos estado acostumbrados a ver en situaciones bien catastróficas. Exactamente, sí. Efectivamente es un sistema frontal bien constituido, bien teórico, bien conceptual, prácticamente del libro. Y lamentablemente va a dar precipitaciones intensas en la región de Coquimbo. Este es el sistema. Aquí está la costa Catalina. Se parece como una súper tormenta. En la zona de La Serena, Golfo Arauco, Isla Grande Chiloé y costa afuera, un sistema frontal bien organizado, con un centro de baja presión bien profundo, ¿cierto? Que por esa razón comienza a dar vientos en el sector delantero, ¿cierto? Entre el centro de baja presión y el continente. Y que se va a desplazar en este, a partir de hoy día, directamente hacia la zona central. Don Jaime, es como la misma imagen que uno ve habitualmente los huracanes de Estados Unidos que se van desplazando. Exactamente, las dimensiones. Pero tiene otro comportamiento. Tiene otro comportamiento, tiene otro origen. De hecho, los huracanes son de origen derechamente tropical. Este es de origen subpolar. Por lo tanto, su interior es frío. Pero tiene el mismo sentido de circulación en favor de la circulación de la Tierra. ¿Sí? ¿Se mueve? Exactamente. A favor de los punteros del reloj, si uno quiere verlo de esa manera en el plano. Y que va a comenzar a desplazarse hacia la zona central, dando vientos en la costa de hasta 75 kilómetros por hora en ráfagas y sostenido de hasta 60 kilómetros por hora desde mañana pasado el mediodía. ¿Qué es lo normal de viento que hay en esa zona, como para tener una referencia? En primer lugar, lo normal de viento son hasta 30, 35, incluso 40 kilómetros por hora en los sectores costeros, pero notoriamente componente sur. Ahora va a ser el doble. El doble en ráfagas, lo que no tiene que ser mucho tiempo, sino que esas ráfagas son un fuerte impulso de viento. Que hace que empuje los objetos y eventualmente esos objetos que van a estar más sueltos, digamos, podría tener alguna complicación en ese sentido. Pero las estructuras más livianas efectivamente sienten este empuje y podrían ceder en alguna medida. Así que hay que tomar todas las precauciones del caso porque es una situación que es bien especial, cuyas precipitaciones van a ser bastante importantes, muy importantes, intensas, derechamente en la región de Coquimbo. Cantidades, ya las hemos señalado, hasta 65 kilómetros por hora. Hoy día creo que las vamos a ajustar y creo que las vamos a subir un poquito más, pero ya con 65 milímetros, bien digo, no kilómetros por hora, milímetros de precipitación. ¿Cierto? Es comparable a la precisión de todo un año en la ciudad de La Serena. Vamos a revisar las condiciones metodológicas para el día de hoy, ¿cierto? A esta hora 11 grados en Santiago, 94% la humedad relativa del ambiente. Cielos nublados con una capa de nubosidad alta, ¿cierto? Que están generando estas condiciones a nivel del centro de Santiago. ¿Qué va a pasar el resto de la jornada aquí en la región metropolitana? Veamos que hoy día vamos a alcanzar una temperatura máxima de 21 grados. Ambiente templado, claro, producto de la nubosidad mínima ya se debe haber producido porque ya ingresó la nubosidad 9 grados. Se mantienen los cielos mayormente nublados a ratos con nubosidad parcial. El día miércoles definitivamente nublado, extremas 10 y 21 grados, ¿cierto? Y va a comenzar a correr viento durante la tarde que en Santiago va a llegar sostenido 35 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 45, lo que va a generar algunos problemas de la interacción entre los árboles y los cables eléctricos. El día jueves vamos a tener lluvia en Santiago de normal a moderada. Eso significa entre 15 y 35 milímetros, 12 y 15 las extremas. Índice de radiación ultravioleta bajo debido al espesor de la cobertura. ¿El peor día de las lluvias es el jueves? El peor día de las lluvias porque además parte intensamente. A veces lo comentamos, Catalina, que parte gradualmente o se da de manera interminente. En este caso, el día jueves parte desde las primeras horas de la madrugada. Incluso aquí, al final del día miércoles, podrían caer unas gotitas poco significativas en cuanto a cantidad, pero podría mojarse el piso después de la mañana. ¿Y declina ya a partir del viernes? ¿Declina a partir del viernes? Declina en la tarde del viernes y, claro, no habría ya viento importante en la región metropolitana en el viernes, sino que solamente el día miércoles a la tarde y parte del jueves al comienzo de la jornada. Y ahí está el mayor porcentaje de precipitación de todo el evento en general, en todo lo que va a ser la zona de impacto de este evento. A excepción de Atacama, que comienza el día viernes. Vamos a revisar, te parece que está en la zona norte, justamente, que hoy día presenta excelentes condiciones de tiempo. Algunos sectores presentan nubosidad baja aquí en el sector de Arica y también en Atofagasta, pero esta disipa rápidamente dando paso a cielos completamente despejados en toda la zona. Solamente el sector La Serena va a mantener un rato más la nubosidad y va a tener 20 grados nubosidad parcial. Hoy día, en la región de Coimbo, buenas condiciones de tiempo, 20 grados en La Serena, 23 grados en Nuevo Valle. Hacia el norte, 22 en Arica y Iquique, también en Calama, 21 grados en Atofagasta y en Copiapó, 25 grados. Algo caloroso ahí al interior de la región de Atacama. Vamos al sector central de Chile, predominan los cielos nublados, a excepción del Maule, que guía en el margen sur del área nubosidad. Dejó de llover en el sur, ¿ah? Ya, ya, al contrario, están excelentes las condiciones y se mantienen prácticamente los próximos tres días sin precipitaciones, solamente un aumento de nubosidad. ¡Qué increíble cómo se da vuelta todo! Exactamente, el sistema está alterado, por lo tanto, eso hace que estén buenas las condiciones en la zona sur y comiencen a empeorar en la zona centro-norte. Cielos nublados en Chobalparicio-San Fernando, 19 grados la máxima ahí al interior, 18 grados en la costa. Vamos al sector sur del país porque justamente ahí tenemos muy buenas condiciones de tiempo, prácticamente solo nubes dispersas amanecen en algunos sectores con algo más de nubosidad, sin nieblas, 19 grados entre el Bío Bío y la Araucanía, 18 grados ahí en los ríos y en Puerto Montt, 16 grados la máxima probable. Vamos al sector sur-autral de Chile, vamos a la ciudad de Coyhaique que representa las condiciones de la región de Aysén con buenas condiciones de tiempo, no sea parcial, 12 grados la máxima probable, 8 en Punta Arenas también con buenas condiciones de tiempo y en Puerto Williams cielos nublados, 1 y 6 las extremas. Vamos al sector insular, vamos a Isla de Pascua que ya comienza a dar muestras de temperaturas más propias de fines de otoño, 24 grados la máxima probable, cielos nublados, ahí en Juan Fernández, claro, estamos a 800 kilómetros del continente, ya comienza con chubascos en el día de hoy, 19 grados la máxima probable y envía las estrellas entre un grado bajo cero, un grado sobre cero, solo con cielo cubierto y viento eso sí, sobre los 60 kilómetros por hora Catalina. Muy bien, don Jaime, volvemos con usted más ratito para actualizar la... Volvemos más ratito, y si tú quieres revisar en detalle lo encuentras en ahoroticias.cl.